Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a American Track Simulator En esta ocasión estamos en América en vez de Europa Y estamos en la ciudad de Las Vegas con este precioso Volvo VLN Y vamos a ir montándonos, como veis llevamos un remolque doble Vamos a ir montándonos a bordo del camión y vamos a comentar varias cosillas Estamos aquí en un centro comercial de Walmart Como veis hoy me he puesto el volante rojo de Alcántara, este volante es de Astur Sim Race Y como digo es un volante de Alcántara, debería de utilizar guantes para no desgastarlo Pero bueno, para hacer una rutilla tranquilos yo creo que no lo vamos a desgastar mucho Y nada, lo primero y antes de todo, muchísimas gracias a todos por esos 100.000 suscriptores Ya hemos pasado la famosa cifra, de verdad, muchísimas gracias Estoy en una nube ahora mismo, el canal está explotando básicamente Nos han verificado el canal de Youtube, en Twitch también estamos disfrutándolo mucho Nos verificaron también, nos dieron el partner Estoy en una nube ahora mismo y es todo gracias a vosotros gente Así que desde aquí, grandes, sois muy grandes gente Y nada, vamos a dejarnos de echarlas un poquito Como digo vamos con un remolque doble Llevamos envases usados si no me equivoco Va a ser una ruta muy cortita pero va a estar divertido yo creo Vamos a ir arrancando el camión, vamos a poner el contacto Arrancamos Ahí estamos Metemos primera hoy, por cierto aprovecho para comentaros Hoy no llevamos transmisión de 6 velocidades Hoy llevamos transmisión de 18 ¿Y cómo haces para meter 18 marchas si tu palanca de cambio solo tiene 6? Pues muy sencillo Me he puesto la transmisión en modo rango ¿Qué es lo que significa rango? Que yo meto primera y tenemos primera Meto segunda, tenemos segunda, así hasta sexta Para meter séptima velocidad, ¿qué es lo que hago? Pulso una palanquita aquí en la botonera Y si metemos primera se nos pone séptima aquí a la izquierda No sé si llegaréis a apreciarlo pero en el tablet podéis ver las marchas Séptima, octava, novena, décima, décimo primera, décimo segunda Para meter décimo tercera pues pulso la palanca en la otra posición Metemos primera, décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta Es el modo rango, ¿vale? Es desde la configuración de American Track Lo podéis configurar, en Euro Track también se puede poner Y nada, vamos a meter, a ver Metemos, a ver, voy a estar un poco liado Porque hace tiempo que no utilizo esta configuración Vale, metemos primera Vamos a salir tranquilamente Eh, freno de estacionamiento Quitado, si no, no nos movemos Y nos vamos Precioso Volvo VLN Una buena máquina Desconozco la potencia que tiene ahora mismo No lo recuerdo Y bueno, si nos saltamos varias marchas Esto es normal porque si ir marcha por marcha Esto es una locura No es necesario pasar por todas las marchas Así que seguramente nos vayamos saltando marchas Pero, como digo, no es necesario ir marcha por marcha Ponemos intermitente Nos incorporamos a esta carretera Y nos vamos Vamos a quitar el intermitente Hay que controlar el retrovisor derecho En este caso no lo estáis viendo vosotros Pero el izquierdo sí que lo vais a controlar Lo vais a controlar bien Vale, vamos a meter séptima velocidad Como digo, metemos primera Metemos, pulsamos la palanquita Y se nos pone séptima velocidad Vamos a escuchar un poquito el sonido de esta máquina Bueno, ahora vamos a hacer el giro este a la derecha Y vais a disfrutar del sonido monstruoso que tiene esta máquina Vamos a meter séptima Nos abrimos bien Que llevamos un remolque doble Hacemos un giro abierto Hacía tiempo que no venía por aquí Por American Track Me lo habéis pedido muchos Os están gustando mucho los vídeos de De Euro Track Simulator Así que yo creo que puede estar interesante hoy Hacer uno de American Track Vamos a disfrutar del sonido de esta máquina No suena nada mal, eh No suena nada mal Este camión es un mod, por cierto Aprovecho para comentarlo Este camión no es oficial O sí, no, espera Espera, espera, espera Que me estoy columpiando Creo que al final lo metieron oficial el Volvo Este era mod Pero al final terminaron metiéndolo oficial Creo, eh Igual me estoy columpiando Es que hace mucho tiempo que no entro por aquí Por American Track Dejádmelo en los comentarios Pero yo creo que al final lo terminaron metiendo oficial Ahora estoy un poco dudando Pero... Creo que es oficial Era mod y terminó siendo oficial Estoy... Ahora mismo No sé ni lo que... Ni lo que digo Estoy un poco liado ahora mismo Pero me suena que algo así hicieron Vale, giramos aquí Tenemos giro aquí a la izquierda Vamos a hacer el giro muy abierto A ver si no se nos pone en rojo No, se nos pone en rojo Pues nos paramos por aquí Vamos a pasarnos al carril izquierdo Que es por el que hay que ir Para girar a la izquierda Y bueno Diferencias principales de American Track Y Eurotrack Simulator El mapa Lo primero, el mapa, vale En Eurotrack Lógicamente estamos en Europa Y en American Track Lógicamente estamos en América, vale ¿Qué me recomiendas? ¿American Track o Eurotrack? A mí personalmente me gustan los dos Vamos a ver Vamos saliendo A mí personalmente me gustan los dos Y el motivo es que cada uno Es muy diferente al otro En... a ver... Madre mía En Europa hay unas normas de circulación Y en América hay otras Los paisajes de Europa No tienen nada que ver con los de... Con los de América La diferencia para mí más grande Que tienen entre los dos Son las ciudades Las ciudades por defecto En Eurotrack Simulator Son muy sencillas Joder, con todos los semáforos en rojo Estamos pillando Las ciudades en Eurotrack Son muy sencillas Son muy básicas Las ciudades en American Track Estamos en Las Vegas, gente Como veis está ahí el casino este Que es forma de pirámide Es una ciudad como tal, ¿vale? En Eurotrack son mucho más simples esas ciudades Yo creo que ese es un punto muy fuerte De... de American Track Otra cosa también a mencionar El mapa de Eurotrack es... Diez veces más grande Quince Quince veces más grande que el de América El de América es muy sencillito Es bastante más pequeño Tienes carreteras y tienes kilómetros para hacer Pero es bastante, bastante más pequeño Pero está mucho más logrado Y mucho más detallado Así que... No siempre cantidad Es mejor que calidad Así que eso ya... Vosotros... Vosotros le decidís Yo personalmente me gustan los dos Porque cada uno me ofrece una... Una cosa distinta Eurotrack es ambientación europea Y American Track como veis Es ambientación completamente americana Y... Y como digo Las ciudades y eso están mucho más... Mucho más logradas Los camiones son camiones americanos Que no tienen nada que ver con los camiones europeos De morro chato Así que... No sé Personalmente... Me quedo con los dos No... No voy a elegir ninguno Porque cada uno... Tiene su punto fuerte Bueno, vamos a darle zapatilla Vamos a meter Décimo tercera velocidad Un poquito de freno motor Para escucharlo Volvemos a darle Que se ha puesto en verde Y como veis La ciudad es ciudad En Eurotrack Hay muchas ciudades Que no... Que no terminan de ser ciudad Por cierto Los retrovisores Los tengo bastante bajos De... De resolución O sea, de calidad Y la distancia de renderizado Es bastante pobre Por lo que estoy viendo ahora mismo Están prácticamente desapareciendo Todo en el retrovisor Y es tema Configuración gráfica ¿Vale? Esto... Se puede... Se puede subir A ver que no sé ni que estoy tocando Ponemos intermitente derecho Nos metemos por aquí Pero ya digo Esto es cosa de mi configuración gráfica No entiendo el motivo De estar tan bajo... Puesto Están los gráficos en alto No está en ultra Y el motivo Es porque estoy grabando A 60 FPS Con el mismo ordenador Que estoy jugando Esto cuando... Cuando pille ordenador Para grabar y streamear Para llevar la retransmisión Exclusivamente Con el otro ordenador Esto cambiará Porque nos permitirá subir Mucho gráficamente Los simuladores Sin pecar en rendimiento Vamos a darle No quiero esperar otro semáforo Nos vamos a llevar una multita Pero no pasa nada Es que si no Otro semáforo más Se hace eterno esto Salir de la ciudad Y como veis Y como estoy repitiendo 15 veces Las ciudades son ciudades O sea Esto no tiene nada que ver Con ninguna 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 Ciudad de Eurotrack Simulator Las ciudades en Eurotrack Son mucho más básicas Pero aquí estamos En una ciudad Te sientes en una ciudad Cuando estás Dentro de ella Vale Giramos por aquí Y nos vamos Creo que ya Por esta carretera Salimos de la ciudad Las rutas son A ver Que lo vea 200 kilómetros No va a ser muy larga Unos 20 minutos de vídeo Bueno Llevamos 10 minutos Ya solo para salir de la ciudad Serán unos 25 o 30 minutos Vamos a darle zapatilla Gente Sonidos espectaculares Suena Suena gordete El Volvo Vamos a poner unas cámaras exteriores Para que escuchéis bien el sonido A ver si no nos A ver si no nos matamos Ponemos la cámara del simulador por aquí Y ponemos esto por aquí Vamos a hacer un inculador por aquí Vamos a hacer un образом Ole, suena muy bien, ¿eh? Suena muy, muy bien Si no recuerdo mal, este camión tenía varios sonidos para ponerle Dependiendo del motor, sonaba de una manera u otra Y bueno, como veis, la ambientación es completamente distinta A ver, permitidme un segundito, que le voy a dar la vuelta al ratón Si no, empieza a temblar la cámara La ambientación es completamente distinta a Europa Estamos en Arizona, entrando a Arizona O ya estábamos en Arizona, voy a perdonar mi geografía Pero si me pierdo ya en Europa, imaginaos en América Pero ahí teníamos un cartel de Arizona Y como digo, la ambientación es completamente distinta a Europa Esto no se ve por Europa Vamos a darle zapatilla A pique, a pique con este camión que tenemos en paralelo No sé ni qué es, pero... En paralelo ¿Le dejamos pasar? Vamos a dejarle pasar, venga Vamos, pequeño Un Peterbilt Dale, compañero Le damos Flashazo para que se incorpore Luego el tráfico Luego el tráfico también Por cierto, el tráfico también es muy diferente Vamos a poner las luces cortas Para ver algo en las sombras El tráfico es muy distinto Ahí tenemos un Camaro, creo que es Aquí tenemos un Prius Madre mía, un Prius Madre mía, el Prius Y le da otro rollito al final, ¿no? Siempre estar por Europa Vienes a América y te da otra Otra inmersión completamente distinta A mí me gusta A mí me gusta mucho andar Variando entre los dos simuladores Total, para lo que valen los dos El Eurotrack de oferta se suele poner por unos 5 euros Y American Track no vale mucho más No vale mucho más Luego ya si quieres los DLCs de mapa y eso Ya sube un poquito el precio Pero... El contenido base lo disfrutas igual, igual Vale, vamos a bajar Una marcha Que viene una pequeña subidita aquí Un repecho No quiero quedarme tirado Vamos, pequeño Vamos por la carretera 93 No sé si es carretera original o no Supongo que sí Porque en cuanto a mapeado Está bastante logrado Este American Track Igual que Eurotrack No es escala 1-1 Ni mucho menos Pero... Pero está bastante logrado Por cierto, aprovecho para comentar también Faltan muchos DLCs de mapa aún Por llegar aquí a American Track El mapa se va expandiendo poco a poco Y la intención de American Track Es llegar de costa a costa De momento no está de costa a costa Y bueno, lo que estoy viendo... ¡Ay! ¡Qué fallo! Esto es fallo de mi configuración gráfica, ¿eh, gente? La distancia de renderizado No está al máximo Porque veo montañas cargar al fondo Lo que mencionaba antes Por el retrovisor va desapareciendo cosas Y es todo por mi configuración gráfica, ¿vale? Que de hecho, si me lo permitís un segundo Permitírmelo un segundito Vamos a... Opciones Gráficos Vamos a ajustar eso un poco Eh... A ver, está en medios Ultra Ya que estamos grabando A ver si no me explota esto Un segundito, gente One sec Estará todo lagueado ahora mismo A ver Eh... ¿Qué ha pasado? Buah, se me ha puesto en modo ventana Ya la he liado Ya la he liado No, 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 no ¿Qué ha pasado aquí? No me crases Por favor Bueno... Ya la he liado del todo ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? Se me ha puesto en modo ventana Ahí en el monitor izquierdo En pequeñito, pequeñito, pequeñito Aplicar Ahora sí Vale, ahora sí Ahora está en Ultra Se supone Ahora estamos en Ultra Vamos a ver si no se caen mucho los FPS Vamos a ver Vale, ahora la distancia de renderizado Tiene que ser mayor Los retrovisores Aún igual se pueden tocar un poquito más Porque sigue fallando lo de la distancia de renderizado Pero madre mía Qué suavidad le da el entorno Ha cambiado completamente gráficamente esto No sé si lo llegaréis a notar en la cámara o no Porque estamos con la GoPro Como sabéis Pero... Se nota... Se nota bastante distinto Eh, vale Eso nos indica Vale, ya lo he escuchado, eh Ya lo he escuchado Eso nos indica que tenemos que parar aquí a la derecha Que hay un área de pesado Y nos tienen que pesar el camión A ver que no llevemos peso de más Es una novedad que añadieron aquí en Eurotrack Iba a decir En American Track Simulator Esto en Eurotrack no estaba Vale, vamos frenando Freno de motor un poquito Vamos a bajar No A ver Ahí, séptima Vale, es por aquí Perdonad que como decía al principio Estoy un poco liado aún con la transmisión así De 18 velocidades Hacía tiempo que no la utilizaba Vale, nos tenemos que parar por aquí Ponemos punto muerto Frenamos en seco Le damos al Enter Y creo que con esto Ya estaría Tengo la información de pantalla En el GPS virtual que aparece aquí Este de aquí Vale, ya nos dan el OK La tengo desactivada No me gusta nada llevar el GPS virtual Teniendo un GPS ahí No me gusta nada llevar el virtual Venga, vámonos A ver si no viene nadie Y nos podemos incorporar rápidamente Vale, perfecto Todo libre Vámonos Bueno, pues si no lo conocíais ¿Qué os está pareciendo este American Track Simulator? De momento una ruta bastante tranquilita Hemos salido de la ciudad Y hemos pillado autopista No sé si es autopista o no Pero hemos pillado una carretera hermosa Pero hay muchas carreteras secundarias Hay muchos Muchos tramos Toma ahí Toma multita rica que nos llevamos Hay muchas carreteras interesantes Y... Dejadme en los comentarios vuestra opinión A ver qué se está pareciendo Qué os está pareciendo esto A mí, como digo, me encanta Me encanta andar intercambiando entre Europa y... Y América Le da... Le da todo el rollete Vale, veo que de FPS se han bajado Un poquito Y es por llevarlo a ultra Y el motivo es ese Que estoy grabando a 60 FPS Más llevar el simulador a 3 pantallas Y al final los FPS dicen Espera que me voy Espera Adiós Me voy Y sobre todo en las zonas que hay bastante tráfico Se nota mucho Tenemos bastante tráfico detrás Aquí hay una intersección Una carretera que pasa por encima Con más tráfico todavía Y eso... Afecta bastante a los FPS Vale, nos tenemos que incorporar aquí a la autopista Que tenemos encima Así que nos metemos aquí al carril izquierdo Aunque bueno, esos pequeños bajones de FPS Los notaréis simplemente a la cámara un poco, ¿no? Y el simulador que no va tan fluido Pero no son gran problema tampoco Esto no es una competición No es una carrera O no es un shooter Que necesitas buenos FPS Para ir bien Aquí, bueno Son un poco molestos esos bajones de FPS Pero No influyen para nada No te vas a matar, ¿no? Estamos ahora mismo a 45 FPS Normalmente lo tengo limitado a 60 Para que vaya clavado a 60 Pero, como digo Grabando Y... Y el simulador abierto a 3 pantallas Y todo el rollo Y zonas de condensación Se va un poquito esa fluidez Vale, hacemos el giro bien Que ya ni me acordaba Que llevamos un remolque doble Subimos por aquí Nos incorporamos Límite de velocidad 105 Es otro rollito, ¿eh? La transmisión de 18 velocidades Le da... Le da ese puntillo interesante Aunque últimamente llevaba la transmisión de 6 Por... Por los directos Y eso Porque estar aquí peleándome Todo el rato con las marchas Y hablando Interactuando con la gente del directo Normalmente no... No me apaño del todo bien Bueno, tenemos aquí Kingman Ya veo en el GPS El objetivo Donde tenemos que entregar Así que tenemos que salir aquí En esta salida La ruta 66 Historic Ahí había un cartel a la derecha Vale, vamos saliendo por aquí Vamos a bajar un poco de velocidad Aquí viene un cruce Aquí a la derecha tenemos Ruta 66 Vamos frenando Vamos a poner el intermitente Hacia la izquierda Que es para donde tenemos que girar Vale, quitamos 6 marchas de golpe Bajamos de décimo tercera A séptima velocidad Octava Este rango de marchas Para aquí, para la ciudad Va a estar bien, yo creo Y bueno, bastante sencilla La entrada a la empresa Tenemos el Walmart ahí Justo delante Al fondo No sé si llegaréis a apreciarlo Pero está justo Aquí Y nos vamos para allá Ahora nos dice Para girar a la izquierda Nosotros no giramos a la izquierda Aprovechamos para coger El bumper Que lo tenemos por aquí El cigarrillo electrónico Ya sabéis que he dejado de fumar Tabaco Desde la intervención En el pulmón He dejado de fumar Pero me ando quitando Un poco la ansiedad Con el cigarrillo electrónico El bumper es un vapor eso Beco One Plus Por si lo Por si lo preguntáis No entiendo yo Mucho de vapers tampoco Pero me lo recomendó Un amigo Me pillé este Y la verdad es que estoy encantado Ahora mismo llevo sabor Tabaco Pero sin nicotina Y es simplemente Para quitarme esa ansiedad De el dejar de fumar Los fumadores ya sabréis De lo que De lo que hablo Así que vamos a aprovechar Para darle un meneo En lo que ponemos Intermitente Y entramos a la empresa Humo real Es un mod de humo Del simulador Bueno pues una entrega Bastante sencillita Por lo que veo Estos remolques dobles Normalmente No te hacen Pelear mucho Porque hacer maniobras Con un remolque doble Como estáis viendo Por el retrovisor No es nada fácil En cuanto empiezas A echar para atrás El remolque trasero Se vuelve un poco loco Así que vamos a enderezar Bien el camión aquí Vamos a tener cuidado Con la farola Que tenemos ahí a la derecha Y en cuanto nos dé el ok Vale ahí está Paramos Freno de estacionamiento El sonido del freno de estacionamiento Es un mod por cierto Que bien suena Vamos a quitarlo Y ponerlo de nuevo Es un puntazo Esos sonidos de aire Así que Nada Vamos a parar el camión Vamos a bajarnos del camión De hecho vamos a poner La cámara del simulador Para que lo veáis bien Vamos a bajarnos del camión A ver Perdonar Perdonar Nos bajamos por la trampilla oculta Ya sabéis La cámara libre Esto no es que te bajes Del simulador Del camión como tal Esto es la cámara libre Y nos venimos por aquí Vamos por acá A ver Corremos un poquito Aquí está la palanca Para bajar las patas No Aquí no está Que está en el otro lado Pues nos metemos por aquí debajo Venimos al otro lado Aquí está la palanca Para bajar las patas De hecho se nos ha ido un poquito Se nos ha ido un poquito para adelante Creo que no nos va a dejar Descargar Así que vamos a Sin subirnos al camión Arrancamos Metemos marcha atrás Le damos un poquitín Ahí está Nos da el verde Ahora sí Paramos Camión automático Gente esto es el futuro Esto es el futuro Ya sin subirme al camión Lo hace todo solo Y ahora sí Vamos a Bajar las patas Ole Con retrasos Sí porque he estado He tardado mucho en salir Antes de comenzar el vídeo Así que esta Entrega vamos a cobrar Menos Bueno 16 minutos No ha sido mucho Realmente no ha sido mucho Nos quitan 500 dólares Por 16 minutos de retraso Madre mía Madre mía El total Cobramos 6800 dólares Por la entrega Y nada gente Espero que os haya gustado Este simulador Por si no lo conocíais Aparte de Eurotrack Simulator También existe American Track Simulator Como digo Espero que os haya gustado El simulador Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Muchas gracias a todos De nuevo Insisto por los 100.000 Suscriptores del canal Esto es una locura Lo que habéis hecho Con el canal Y nada Por cierto Aprovecho No lo he mencionado No lo he mencionado Supongo que lo pondré ahí En una anotación Al principio del vídeo En cuanto se esté publicando Este vídeo Estaremos en directo Justo aquí Aquí Lo que estáis viendo aquí Estaremos en directo aquí Estaremos en el primer evento oficial Del campeonato nacional de subidas Así que si os apetece ver El directito Como digo Estaremos aquí Compitiendo con el Ford Focus Y vamos a ver Si quedamos primeros De nuestro evento Y lo dicho Estaremos en directo aquí En cuanto se esté publicando Este vídeo Comienza la sesión oficial Yo participo a las 8 Así que Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Gente Adiós ¡Gracias!